es uno de los personajes más importantes que generó el programa desde gallola hoy vamos a saber quién está detrás de la supermana desde chiquito le gustaba personificar situaciones y personas y cree que eso lo llevó a entender que tenía la facilidad para encarnar personajes comenzó en el teatro concilia dervez quien se convirtió en su mentora ella lo ayudó a mejorar su técnica y le enseñó todo para que pudiera desempeñarse de la mejor manera en el mundo del espectáculo después trabajó en un show travesti posteriormente lanzó un disco titulado mírame posterior a ese disco estuvo en la película así del precipicio pero su éxito llegaría con desde gallola y farándula 40 por supuesto estoy hablando de daniel vives ego quien se convertiría en la supermana es una super heroína transgénero originaria del planeta tacón que vino a salvar las vidas de las mujeres que han tenido un mal destino la supermana aparece ante las mujeres cuando la invocan ayudándoles a resolver sus conflictos digamos que el chapulín colorado pero en cuestión gay surgió dice por la necesidad de ayudar a las mujeres en desgracia pero con el tiempo resultó que hace todo lo contrario las mete en aprietos les quita el marido y empeora las cosas por supuesto al lado de horacio villalobos hizo una gran mancuerna con este personaje ha hecho otros personajes como la doña y como adela micha la supermana ha marcado un precedente sin duda en el mundo transgénero de méxico es así como luce en la vida real daniel vives eco la supermana qué tal a ti te gusta este personaje bueno deja tu comentario suscríbete a este canal sigue en redes sociales estoy como alejandro zúñiga o alejandro cetarrario pero sobre todo te voy a invitar a un nuevo canal donde estamos hablando del antes y el después de los actores de telenovelas te va a encantar es el poder de la nostalgia vamos a recordar telenovelas de los 80s de los 90s al terminar este vídeo te dejo dos vídeos de ese nuevo canal le das clic y ya te vas a poder suscribir a ese nuevo espacio nos vemos mañana y 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